Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, amigos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Abismal. Vamos a empezar el fin de semana, o bueno, más bien finalizarlo, porque ya sabéis que subo estos vídeos a las 10 de la noche. No sé si encenderme una bombita que tengo yo aquí. Perdón. No sé si encenderme para que haya un poquito más de luz, o cómo ponerla. La verdad. Porque ahora mismo estoy con luz natural, y no sé. No sé, la verdad, si esto ayuda o no ayuda, o qué pasa. Pero bueno, a ver, quitándola. Tampoco te creas que influye mucho. Pero bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Abismal. Vamos a cambiar la escena. Aquí la veis, he acertado la primera. Y vamos a continuar desde donde lo dejamos, en la fortaleza aquella. Para ver qué nos depara el futuro, amigos. Qué nos depara el futuro. Recordad que esta serie la subo los martes, los jueves y los sábados. Y que lunes, miércoles y viernes estoy subiendo Pokémon Reckless, que ya tenéis los capítulos subidos al canal. Por ahora, todavía no he fallado ningún día. Y llevamos varios días seguidos. A pesar de lo ocupado que estoy en mi vida personal, pues busco un huequecito para que, por lo menos, mi cabeza descanse un poquito. Y utilice esto como ocio. No leo libros, no veo series ya, porque no tengo tiempo. Pero bueno, por lo menos me dedico a mis canales, que es algo que a mí me gusta. Así que si me queréis apoyar, os lo agradecería un montón. Mientras os cuento la chapa, vamos a avanzar un poquito, que llevamos ya un minuto y pico y no hemos dicho nada. Y eso, si me hacéis el favor de compartir los vídeos, de dejarme comentarios por si queréis motes para así empezar a crear una comunidad y demás, pues yo estaría muy, muy contento. Estamos a unas ocho personitas a fecha de grabación de este vídeo, de llegar a los 5200 subs. Así que me gustaría, por lo menos, llegar antes de que acabase el mes de noviembre, para ya poner rumbo a los 5300, entre diciembre y 2025. Que me gustaría llegar en 2025 a los 5500. Pero bueno, amigos, poco a poco, poco a poco. Y sí es cierto que me publicito bastante poco, porque no tengo tiempo, pero sí debería hacer un poquito más de spam, por lo menos en mis canales. Nunca me ha gustado hacer spam en canales de los demás, ni nunca lo entenderé, ni nunca lo haré. Pero sí, por lo menos, de mis redes sociales y demás, que tenéis abajo en la descripción, debería hacer un poquito más de spam. Y buscar formas de deseo, de hacerme un poquito más viral, entre comillas, y demás. Y así poder intentar llegar a más gente. Así que si tú has llegado por aquí y no te importa compartir el vídeo, te lo agradecería un montón, es totalmente gratuito. Así que, amigos, el que no llora no mama, aquí está el dicho S, ¿eso es un gedud? ¿Una cosa rara? Ah, vale, o sea que sí me da. Pero, espérate. Ahora, perdón, perdón. Ese va más rápido. ¿Vale? ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, me llevo al principio! Vale, espérate. Acostumbrado a este tipo de puzzles del Pokémon Titán y demás juegos de este autor. Este es el que me está dando un poco de dolor de cabeza. En el centro no me llega, ¿no? Aquí. ¿Vale? Fortaleza celeste interior. Mira, aquí hay una... No sé cómo tengo el equipo del capítulo anterior, ¿vale? Yo creo que sí, que merece la pena que nos curemos. Y si no me combates, mejor, te lo agradecería. Vale, vale, vale. Perfecto, muchísimas gracias. Y, por cierto, yo estoy haciéndolo sin correr, pero lo suyo sería corriendo. Perdonad, amigos, que esté todo el rato dándoos la chapa con esto, pero el que no llora no mama, amigos. Y, obviamente, si no me hago publicidad yo, ¿quién me lo va a hacer? Si algún amigo me quiere compartir las redes, pues es bienvenido y se lo arriesgo un montón. Pero bueno, poquito a poquito, amigos. Como dices, mi nombre, de verdad, no sabía ni leer eso. Aguirtis. Soy el secretario real y mano derecha de Astrid. Mi historia es un poco larga. Así que te agradecería que me liberases para poder contártela. No, no me interesa, pero bueno. De hecho, me tengo que ir a hacerme la comida. Hoy tengo macarrones. ¿Vosotros qué tenéis? Aunque estoy... Bueno, hoy. Estoy grabando esto el viernes, ¿vale? Sabéis que me gusta grabar con días de antelación y cuando tengo un huequecito libre, pum, para que el día no falle. De hecho, tengo que seguir subiendo aperturas de cartas y tengo que grabar el vídeo y aprendiendo a jugar. Forzarla no es una opción, pues no lo será para ti. Porque cojo a cualquiera de mis pokés y la tumbo realmente. No, espérate, mira. Es que mira. Cualquiera yo creo que la puede tumbar, ¿eh? Con cualquiera de sus ataques o insistiendo entre varios. Digo yo, ¿eh? No sé, me pica la cabeza. Me pica la cabeza. A ver. Claro, es que no puedo abrir ninguna. Y hay MTs y cosas interesantes. Vale que volver para atrás, entonces. ¿Él me ha dicho algo de que me dar una pista? Es que no la he leído. Habrá que buscarla alrededor de la zona, ¿no? Supongo. Ah, vale. Que el martillo era para liberarme esto, ¿no? Te tengo a lo largo de aquí. No, amigos. Llevamos cinco minutos de vídeo. O sea, vamos a quedarnos hasta los veinte. Y luego me voy a hacerme mis macarroncitos. Que tengo cositas que hacer hoy por la tarde y por eso no puedo grabar. Por lo tanto, ahora que tenía un huecocito libre por la mañana, que no son ni las dos, no son ni media de la tarde, pues os lo grabo y os dejo ya el vídeo subido. Y mañana tenéis Pokémon Team Rocket, que los estoy subiendo los domingos. Tengo que buscar el juego para grabarlo, pero así habré cumplido otra semana. Lo que a mí me gustaría es poder grabar más capítulos de la semana que viene por si acaso lo que pueda surgirme, pero por ahora creo que voy a tener que ir al día. Lo cual probablemente haya algún día que me falle alguno, pero bueno, es lo que hay, amigos, porque uno tiene una vida real y esto realmente no es ni siquiera un hobby, porque estos vídeos que tienen quince visitillas, muchísimas gracias a todos, pero tampoco te creas que si pasa un día sin subir, pues no va a pasar nada tampoco. Nadie me va a echar de menos. Oye, fuera broma, fuera broma. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y me callo ya que siempre estoy con lo mismo. Pero bueno, cuando alguien chiquitito ve que algo le ha conseguido bastantes números, pues le hace ilusión. Le hace ilusión. Cuando llegaron a los cinco mil subs me puse feliz. Espérate. Ay, creía que entrábamos en una habitación, pero no. Lo hemos atravesado por fuera y ya está. No tienes nada que hacer contra la orden caótica. De hecho, no sé ni quiénes sois y de hecho lo que tengo es hambre. Pero amigos, aquí estamos. Vale, me saca un Nikit. Me gustó ese Pokémon. Era de Galar, creo recordar. Pero bueno, mientras nos estén sacando este tipo de Pokémon tipo siniestro, yo lo agradeceré y le aplaudiré y me pondré feliz porque como tenemos al Mankey de primeras podemos ir avanzando rápido. Lanzarrocas. Oye, pues puede ser interesante, ¿no? A ver. Placaje. El PC de alguien. Bueno. Oye, una cosa. Me dijeron al principio de este fan y si mal no recuerdo o a lo mejor me equivoco, pero creo recordar o creo que entendí que aquí también subían de experiencia. Pero yo no veo cómo ni por qué. Que también acumulaban experiencia en... ¿Cómo? Aquí se acumula experiencia, pero ¿cómo? Eso tendría que reverme uno de mis primeros episodios de cuando me lo explicaron que ahora no recuerdo cuál sería, pero... ¿Alguien lo sabe? Si me lo puede dejar en los comentarios de cómo hacer que esta gente vaya ganando experiencia estando aquí se lo agradecería. Porque como... Hombre, yo creo que debe estar ocurriendo porque yo no he entrenado nunca a estos tíos y mira, 98. La pregunta es el cómo consiguen experiencia. Mira, este está casi al 11. Mira, recordemos que Panchan está casi al 11, ¿vale? Vamos a intentar buscar... No sé si es andando, no sé si es por andar o por combatir con enemigos. Vamos a ver, recordad, 13 puntos de experiencia casi nivel 11, ¿vale? Vamos a... Primero andar unos cuantos pasos y luego vamos a pelearnos contra un entrador y luego volver a esta sala a esta zona para ver en qué influye o cómo suben que no lo sé. Y si alguien me lo puede aclarar en los comentarios se lo agradecería mucho. Vale, andando y eso parece que no es. Vamos a probar un combate a ver si por aquí hay algún entrenador cerca. Con los gadgets estos no me sirven, quiero un entrenador, tío. Quiero un entrenador. A ver si encontramos uno por aquí. Mira, aquí está. Vamos a ver qué pasa. Me enciendo a esta chica si los 13 puntos de experiencia bajan aunque sea en un punto, ¿vale? Que no lo sé. Vamos a ver qué tal. Impídeme esta, amigo. Vale, este es tipo hada, pero bueno, llanto falso, sí. Venga, sí, lo que tú digas. Vamos a ver qué tal. Golpe karate, perfecto. Muy bien. Punto para Gryffindor. Y... Driflum, este es tipo fantasma, este no le va a hacer nada. ¿Qué le puedo hacer a un tipo fantasma, tío? Yo creo que no tengo a nadie contra el tipo fantasma ahora mismo. Yo creo que no tengo a nadie. Asquas. Bueno, es volador también, desenrollar hubiera valido. Desenrollar hubiera valido porque creo que este poco es volador. O es la evolución la que coge el vuelo. No, tú también. Vale, 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 vale. Pues entonces... Bueno, retrocedido. Me lo va a matar. Está cerca realmente la... Me lo ha matado, tío. Y este tío tendría que ser killa para allá porque está el 16 y no ha evolucionado. No entiendo. Pero bueno, a ver. Lanzar rocas porque magnitud no va a valer. Hijo de puta. Vale. Muy bien. Vamos a ver si ha influido en algo los 13 puntos ya por curiosidad más que otra cosa. No hay prisa de todas formas para pasarnos esto. Es una beta 1 que... Bueno, si llego antes. Oye, por cierto. Bueno, creo que estamos cerca de la chica, ¿no? Me voy y me curo. Ha subido, efectivamente. Fíjate. Uy, y no ha subido poco, ¿eh? No sé si se llevarán la mitad de lo que se genera o el qué. Pero mira, 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 sí, se van leveleando, tío. Porque este estaba... Es que voy a ir apuntándome las cosas para ver. Pero si esta gente va subiendo, me viene muy bien pelearme contra todo el mundo y capturar a todo Cristo porque tarde o temprano se irá leveleando. No sé si iré a curar. Antes se podía meter el... El Pokémon en el PC y se te curaba. Yo ya no sé si cuela o si vamos a ir directamente mejor a... Aquí, a esta chica que estaba aquí al lado. ¿No? Aquí está, ¿no ves? No tardamos mucho tampoco. Y nos ponemos rumbo de nuevo. Vale. Vamos por aquí. Y por aquí. Y ahora bajamos. Esquivamos a estos dos que eran un poquito más complicados que el de antes. Lo dicho. Ah, perdón. Vale, espérate. Vamos a hacerlo bien. ¿Aquí había otro? No. Pasábamos directamente a la sala donde nos hemos peleado contra esta chica. A ver, yo no suelo hablar con los objetos porque sobreentiendo que no tendrán nada pero a lo mejor hay algún objeto por algún perdido o oculto o algo, no sé. Vale, estamos dando una vuelta. Me estoy acordando un montón a las fortalezas del Star World of Lows que debería seguir jugándolo pero amigos, no puedo hacer directos por las tardes últimamente, lo siento. Tengo un montón de juegos a pendientes y se me van a plantar en 2025 probablemente. Me molesta, pero bueno. Me molesta, pero bueno, tío. Uf. Pero este tiene ataques de tipo psíquico. Es que no tengo a nadie, tío. Bueno, tiene un opo de Tiengo poder reserva con Alioli. Que puede venirnos bien, creo. Bueno, bien. A ver, vamos a ver ahora cuánto le hace de daño. No he dicho nada. No he dicho nada. Y voz cautivadora. Un duro. Buah. Bueno, no es psíquico. Pero contra este tío sí podemos cambiar a Ethan, por ejemplo, o incluso al Mankey. ¿Verdad? Le meto un magnitud. A ver cuánto hace. Que no son cuatro, hombre. A un siete. Bueno, un seis. Pero un siete o un ocho estaría mejor. Lo malo es que a Duskul que supongo que tendrá la habitación no se lo puedo echar. Quitamos arañazo. Sacamos a Duskul de nuevo. Le voy a meter un lanzarrocas, ¿no? No puedo hacer otra cosa igualmente. Vale, me impresiona una barbaridad. Tres ps. Yo creo que una roca te va a impresionar más, efectivamente. Me ha fallado, tío. Vale. Todavía podemos seguir un ratito más. Minuto 15. Esto es para volver. Aquí ya habrá... A ver, mira, ya estamos en la escena. Tiene que estar ahí. ¿Quién? A ver, yo no sé si nos va a dar tiempo hoy a hacer el evento como tal, pero si no lo terminamos en el próximo episodio, vamos. Si no lo terminamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, os recuerdo, si alguien ha llegado a esta parte de... Mira, esto es para curarme. Vale, pues, si alguien ha llegado a esta parte del vídeo se lo agradecería un montón que deje un comentario de estar escuchándome hablar ahora y diciéndolo que he llegado hasta aquí y tal, lo que sea. Voy a desayunar chorizo, lo que sea. Y... ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Soy imbécil. Mira, ahí sale el pico y demás. Hostia, se lo han cargado. Es el bicho ese feo, ¿no? Pero hablan... Hablan. Hostia, hostia, miniatura, ¿eh? Es doble encima. Cuchillada. Oye, me va a ganar, ¿eh? Como le quite tampoco me vence, ¿eh? Bueno, si puedo ayudarme así. Hostia, puta. Qué cabrones. Respondón, yo que sé que eso iba a tener esa habilidad, loco. Bueno, si mientras se ataca a sí mismo. Lo malo es que le subí un PS de ello. Pero qué clase, es que claro, qué clase tipo es esta cosa. ¿Qué? Me va a ganar el equipo, ¿eh? Me va a vencer, me va a vencer. En el capítulo siguiente tendremos que ver cómo vencer a esta cosa. ¿Le he lanzado al bis... Ah, sí, se lo he lanzado ya, perdón. Todo el daño que se ha hecho básicamente ha sido por él mismo, la mayoría. Porque yo le estoy quedando de 3 a 5 PS. No afecta a Tolstar. ¿Qué tipo es esta cosa inútil, tío? No le afecta el... la tierra. Picadura. ¿Pero cómo me voy a matar con picadura? No entiendo. Ah, mira, vale, ya sé por lo menos una habilidad que tiene, tú. Para el siguiente combate, ¿sabes? Aunque ya... Martes, jueves y sábados, ¿eh? Hasta el martes no subo vídeo. Así que se me olvidará probablemente. Pero bueno. ¿Por qué se ha activado el respondón? ¿Qué le he hecho? Porque a estoicismo le bajaría algo y no me he dado cuenta, perdón. Se ha quedado 29, ¿eh? Si se... Si se atacase a sí mismo le gano. No... Que no lo falles... Que no lo falles... Muy necesario. Está Ethan solo contra el mundo, ¿eh? Tengo revivir. O sea, que le gano, gente. Ahí lo he gastado para nada. Putada. ¿Esto está acá antes? ¿Te imaginas? No pudo ser, gente. Está a punto, ¿eh? Si no lo llego a cagar reviviendo, es que creía que tenía más de uno. Oye, ¿dónde aparezco? Usted ahora va a llegar a la ciudad y cómo llego yo a ese sitio. Oye, no me jodas. Yo no me acuerdo de cómo se llega a esa... a esa... Oye, hijos de puta. Yo no me acuerdo cómo se llega allí ahora. Oye, pero cabrones, dejarme con una de las enfermeras yo he ido al lado. Hostia putada. No me acuerdo. Yo voy a tirar para adelante. Pero esto era un poco laberíntico. Contra esa chica no había ni peleado. Voy a intentar por lo menos quedarme en la entrada, ¿no? ¿Qué era aquí? Quita que te pillo y cuando me ha visto se ha lanzado por mí, que no al revés. Pues en el capítulo que viene hay que hacerse todo el camino otra vez. Porque es que no me acuerdo cómo llegué. No me acuerdo. A ver, lo bueno de pelearse es que en el PC están ganando experiencia. Pero ahora no me acuerdo yo si había que tirar hacia arriba o si era hacia la derecha. O cuándo hay que tirar hacia la derecha. Por aquí puede ser. Es que no me acuerdo de una mierda, tío. Es que es muy largo este camino, ¿eh? Es muy largo, tío. Vale, no he dicho nada. Vamos a dejarlo por aquí, amigos. En el próximo capítulo me la recorreré entera otra vez. En el próximo capítulo que, por cierto, este pavo estaba ahí encerrado. A lo mejor me lo dan cuando venza la cosa esa, ¿no? ¿O qué? Porque recuerda a este tío que me he olvidado de él. Y yo, tu puta madre. Casi me escapo. En fin, gente, vamos a guardar por aquí. Agradecería que dejaréis una suscripción y un comentario que me seguiréis tanto en este canal como en el secundario. Y si me dais follow en las plataformas verde y moraites de directos me haría muy feliz, ¿vale? Me haríais muy feliz porque poquito a poco pues uno va creciendo pero si le ayudáis, si me ayudáis y lo compartís y me dais la oportunidad pues aquí estamos todos para entretenernos jugando a esta maravillosa franquicia que es Pokémon. Aunque aquí también subo Persona. Subo Like a Dragon que se viene ahora a principios del año que viene el nuevo sobre piratas que puede ser bastante interesante. Y subo cosas también de Star Wars que son actualmente pues las cosas que más amo y como estáis viendo por detrás pues también Juego de Tronos pero creo que no es juego decentes de eso todavía. En fin, amigos, me despido. Mañana Pokémon Team Rocket a las 7 de la noche a la española todos los días que pueda. Vídeo en el canal, subo un montón de shorts de aperturas de cartas del juego y de cositas que me van ocurriendo en los diferentes gameplays que voy jugando pues los suelo subir así que también podéis visitar la pestaña de shorts o la pestaña de directos del canal donde tengo un montón de contenido bastante interesante y bastante absurdo en el que nos podemos echar unas risas todos juntos. De vez en cuando también subo algún vídeo en plan cómo conseguir algún trofeo o cómo conseguir por ejemplo los del Persona 5 Royal todavía hay gente que me las agradece y yo solo agradezco a ellos que vean el vídeo de cómo conseguir ciertas cosillas en esos juegos y demás. Así que bueno, poco a poco, amigos, vamos haciendo crecer el canal. Gracias a todos, gracísimas, es decir, muchísimas gracias que mezclo cosas y mañana Pokémon Team Rocket que tengo que recordar ni por dónde me quedé ahí y voy a por el SSN creo. Está muy guapo el juego, os lo recomiendo, tiene sus dificultades pero bueno, de 10. Chao, chao.